PÚBLICO GENERAL ENOJADO CON EL CAPÍTULO 11 DE LUIS MIGUEL Aunque todos los mexicanos estaban concentrados en las elecciones presidenciales, muchos más lograron colocar, como todos los domingos, la serie de Luis Miguel entre lo más comentado en redes sociales. Primero porque finalmente se supo que Marcela Basteri no era la mujer que estaba en el psiquiátrico. Y dos, porque el sol tomó una decisión que marcó su vida. Resulta que luego de que Marcela se enterara de que Luisito Rey seguía con sus amantes, decide afrontarlo para terminar de una vez por toda su relación. Sin embargo, esta decisión le costó la separación a la familia. Y Luis Rey toma ventaja de eso. Él decide comentarle a sus hijos que su madre los quiere abandonar. El momento clave de dicho capítulo es cuando Alejandro y Luis Miguel deciden con quién quieren irse a vivir. Y Luis Miguel deja desconcertada a su madre al preferir a su papá. Aunque Luis Miguel aparentemente en el capítulo se mostraba desconcertado y no muy convencido de su decisión, aún así prefirió irse con su papá. Por lo mismo cibernautas se han molestado mucho con el cantante y no entienden el por qué tomó esa decisión. Aunque hay otros que lo han justificado diciendo que era solo un adolescente y que hay que entenderlo. Comentarios como, ¿qué hiciste Luis Miguel? Tú deberías haber decidido irte a vivir con tu madre. Marcela te necesitaba. Qué mal agradecido fuiste. Qué mal hijo. Servieron inundando el internet. Causando nuevamente polémica en otro capítulo más de Luis Miguel la serie.